Hola señores, está aquí Feliz Día del Niño Bueno señores, iniciamos la celebración del Día del Niño y gracias a nuestros amigos de la Estrella Azul y vamos a llegar a varias comunidades a dar ese cariñito ese regalo que estamos dando a la Fundación Luis Casís y Estrella Azul Señores, llegamos a la Fundación Luis Casís y Estrella Azul Bueno, me parece muy bueno que se acuerden de la comunidad y puedan compartir paletas con los niños porque en realidad en estos momentos estamos muy necesitados muchas familias estamos muy agradecidos con la Estrella Azul que se tomó el tiempo de venirnos a entregarnos una paleta Le agradecemos mucho a la Fundación Luis Casís que él siempre está pendiente de nosotros como comunidad estamos demasiado agradecidos Paleta Patria Luis, aquí Estrella Azul, apoyando como siempre y llevando ese cariñito, ese detallito a los niños de nuestro país que tanto lo necesitan en este momento de pandemia Muchas gracias por ser parte de nosotros para ir apoyando a todos los niños de Panamá Nuevamente nos unimos a tu Fundación para hacer llegar estos productos a las familias más necesitadas ahorita mismo ¿Qué? ¿Tenemos que pasar por ahí? Sí, tenemos que pasar por ahí porque este es el único puente que tenemos porque el otro no con la carretilla pasamos poco a poco ahí con calma ¿Y cuando está crecido esto? Cuando está crecido no podemos pasar ¿Y esto es agua servida? Sí, esa agua pasa mierda y todo ahí ¿Ustedes cada vez que van a ser súper tienen que hacer esto? Cada día pasamos por aquí siempre Lo que tiene que pasar a la gente desde el sector de San José señores, esto es a dos minutos de la tumba muerto lamentablemente por falta de vivienda han tenido que invadir tienen que estar aquí pero en este momento es momento de humanizarse es un momento de estar unidos y de traer ya nosotros es la cuarta, quinta vez que hemos llegado aquí con cosas pequeñas pero necesitamos el apoyo de ustedes necesitamos el apoyo de Panamá para que nos pueda ayudar y traer más bolsas de comida más alimentos hechos más productos para que podamos llegar a estas comunidades seguimos con más ¡Gracias!